cuando hicieron juntos la película y que continúa apoyando su trabajo, entonces no entiende por qué ella está hablando mal de él. El señor Winston también dice no recuerda haber presionado a Salma para que hiciera una escena sexual gratuita con una coestrella femenina. Él no estuvo ahí ni siquiera para la filmación, sin embargo, eso ya fue parte de la historia, ya que Frida Kahlo era bisexual y la escena sexual más significativa en la película era una coreografía, no era parte de la vida real entre la señora Salma Hayek y Geoffrey Rush y el único problema entre ellos fue que al final al señor Weinstein no le gustó cómo editaron la película y él considera que tal vez en ese momento pudo haber sido grosero porque estaba enojado por el trabajo, pero que todas las acusaciones sexuales retratadas por Salma Hayek no son precisas y quienes fueron testigos de los eventos tienen una explicación diferente de lo ocurrido. Ed Norton en aquel momento era el novio de Salma Hayek y dice que también trabajó con Weinstein en la reescritura del guión que se hizo para México y que hizo un gran trabajo y además como que estaba cerca de la filmación que como el señor Harry iba a hacer algo en contra de Salma, pues total salió a desmentir todo lo publicado por Salma. Oye, a ver, todo está aparentemente, no se puede comprobar nada, por eso hay que decirlo en el instante. Por ejemplo, a un conductor de televisión ahora lo están acusando de haber acosado sexualmente ahí en Estados Unidos a una chica, a ese conductor tan conocido que le metió la mano en la pompa hace 30 años. Sí, y lo vienen a decir ahora. Pero es que este tipo de cosas yo creo que son difíciles de probar, me imagino, pero si Salma lo está relatando es porque así lo sintió en algún momento, tampoco se lo va a sacar de la imaginación. Y Salma Hayek no necesita publicidad y no necesita dinero, lo que le sobra es promoción, imagen y lana. Aparte ahorita está casada, feliz y si sale a decirlo es porque ella no tiene con qué probarlo, pero tiene la certeza de que sucedió. Yo nomás te quiero decir lo que decía mi abuelita, cuando más de tres te dicen que estás borracho vete a dormir o tómate un café porque la estás regando, la estás cajeteando. Y a este cuate, ¿cuántas actrices han salido a decir? Es que más de diez. Abusó, me obligó, me tocó de manera inadecuada. Es que el acoso sexual es difícil probarlo porque si, como dice Salma, fue y le tocó la puerta del hotel, a ver, déjame entrar y Salma no lo dejó entrar, es una manera de acoso, pero ¿cómo lo pruebas? ¿No? Claro. Pero bueno. Después de tantos años ya ni imágenes de las cámaras del hotel ni nada. Ahí está la historia y bueno, la...